Tras casi cinco años de construcción, finalmente fue inaugurado el Parque de Innovación Tecnológica ubicado en el Parque Industrial Mileras de Torreón. El objetivo es impulsar el crecimiento de las empresas innovadoras en tecnología, ofreciendo tierra y servicios de apoyo administrativo, además de crear espacios óptimos que permitan el desarrollo y fortalecimiento de proveedores. La inversión, 80.3 millones de pesos. En una primera etapa, con fondo Pymes, 42.3 millones de pesos. En la etapa segunda, con aportación del ICN, 38.7 millones de pesos. En nodo A, este edificio es un centro de negocios enfocado al Business Center, que ocupará una superficie de 1.154 m2 con las siguientes características. Un lobby de acceso principal, un centro de negocios para atender a un total de 150 empresas anualmente. La obra tuvo la participación del gobierno del estado de Coahuila y la promotora inmobiliaria para el desarrollo económico de la entidad. Contará con 20 lotes vendibles, más tres lotes especiales proyectados en dos etapas, con infraestructura subterránea, además de seguridad y caseta de control, pavimentación en más de 15.000 m2, energía eléctrica con capacidad para dar servicio a empresas que hospeden sus operaciones en este lugar. Agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones con fibra óptica, equipamiento urbano como áreas verdes, señalamientos, paradas de autobuses, luminarias, entre otros servicios. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, acompañado por miembros de su gabinete, inauguró esta obra, que dijo, promoverá al estado como exportador. Hay que crear las condiciones. Cuando llegue el empleo a la comarca lagunera o a Coahuila, cuando tengamos las condiciones. Por eso necesitamos una carretera. No llegan los empleos ni aquí ni a ninguna parte con ganas, ni con porras, ni con enojos, ni echando la culpa a los demás. No le puedo echar la culpa a otra región del estado, porque no llegan. No, tenemos que hacer las cosas que nos corresponden. El hospedaje. Bueno, el hospedaje hoy se está haciendo aquí para el tipo de empresas tecnológicas y en el bicentenario, pues para todo tipo de empresas. ¿Cómo de la mejor manera que encontramos? Aliándonos con empresarios. Porque cuando el parque es únicamente del estado, en lugar de convertirse en un activo de la región, se convierte en una política en contra de la región. Porque el gobierno siempre va a regalar la tierra. Al final del día se va a convertir en un mal competidor de la región y nunca desarrollaríamos un parque industrial. Tenemos entonces que estar aliados para que el costo de la tierra sea el del mercado, con las facilidades que luego damos a las empresas que son ancla. De esta forma, las autoridades locales continuarán con la atracción de inversiones, en busca de más empleos y mejor pagados. Y vamos a establecer convenios también con Canasintra para poder seguir incentivando el establecimiento de empresas, sobre todo en materia de innovación tecnológica. Hoy tenemos ese parque y creo que hay que aprovecharlo. La competitividad es algo que no se da de un año para otro, sino que a futuro es cuando se van escalando los lugares dentro de los grados de competitividad. A decir del gobierno estatal, este inmueble es clave para la conectividad a los mercados internacionales. La ubicación de este parque en la región, en Torreón, representa un elemento clave para que las empresas e instituciones que aquí se hospeden tengan acceso no solo a los mercados nacional y estadounidense, sino también al asiático por la conectividad que se tiene ahora con el Pacífico. La infraestructura, tecnología y servicios de calidad que se ofrecen en este parque harán sinergia con la fuerza de los coahuilenses, de las trabajadoras y los trabajadores. El parque de innovación tecnológica de Torreón generará en la región mejores empleos, empleos mejor remunerados, empleos formales, empleos para mentes creativas, empleos que otorgarán valor agregado a nuestra producción. En este proyecto, la Secretaría de Desarrollo Económico espera la instalación de dos nuevas empresas, un centro de investigación de energías renovables y otra de desarrollo en software. El gobierno busca impulsar el crecimiento de las empresas innovadoras en tecnología.